Música Bueno, pues ya hemos desayunado Hemos dormido fatal, tío El hotel tiene solo aire caliente en vez de frío En mayo, ¿sabes? En verano Y hemos dormido fatal, segundo día que hemos dormido Yo me enfatico con la recepción, porque es que no puede ser, tío Encima abres el balcón Para que la única solución que te da para que entre fresco Y se peta de mosquitos, ¿sabes? Así que bueno, segundo día sin dormir Pero bueno, 6 y 40 y vamos hacia allá Ya tengo hasta el primer opuesto Me encuentro a DEPA ya hasta en los triatlones Sí, ya está el bar ese Qué grande que es DEPA, tío Mi cumple, ¿eh? Me he tapado, pero Un año más viejo Otra categoría de edad ya Bueno, vamos a mirar la bici No haya explotado el neumático No debería, pero Ya sabéis, la suerte Uf, ahora se nota el café, ¿eh? Ahí va DEPA Bueno, miramos la bici Y nos tiramos, ¿eh? Tenemos a... Vamos al lío Calibrado GPS Hemos metido agua aquí en el bidón Y nada Vamos a probar el agua Importante que no te haya movido la bolsa Que eso es un clásico también Sí, vamos a mirar Pues nada Quedan 20 minutitos 30 Y vamos a probar el agua Ya lo he de ahí Con Dios, tío Do you lie awake at night Are you afraid to turn out the lights Is there something you're scared of What's there out in the dark Make sure to keep all your windows locked Do you, do you surrender You try, you try, to stay awake These walls you can't escape Here's one for the lonely hearts For the ones that fear the dark You better run out, run out out of here Bet you can't look the other way Here's one for the broken road Oh, wow, wow Ah, wow Olé, qué genial Mira, mira Garay, cool 92, 95 Aboz 4, 260 Aboz 4, 600 Aboz 5, 600 Aboz 5, 500 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 Aboz 7, 500 Aboz 5, 500 Aboz 5, 500 Aboz 5, 500 Aboz 5, 500 Y aboz 6, 500 Y pasar a 100 Y pasar la cancion Al final Ese hay otro Aboz 6, 500 El río no me va a dar tiempo, ha salido bien Ah, es que estáis aquí, ¿dónde está María? ¿Dónde ha pasado? No, no ha cerrado ¿Quién tiene que venir? Creo yo Ahí, a ver ¿No? A ver Este ha tatuado Ese ¡Vamos! No tenía ruedas, me daban todo más crema, más un tono. ¡Vamos, Camille! ¡Vamos! Ahora sí que no se sabe. Mira todos los que van corriendo ya ahí. Sí. Mira, el Julio ya se ha bajado de la bici. Que parece como que el pelotón este... Mira, mira, mira. ¿Sí? Mira, el Julio está tomando los geles. Pero si Julio ya está bien. Es que no sé. Mira, aquí hay un montón de gente fría. Claro. Como que toda la gente cae atrás para entrar pelotones, ¿eh? Claro. ¡Venga! Tírales fotos, tírales fotos. Venga, Julio, ¿qué haces? Venga, venga, vamos. No, no, venga, venga. A por posición. A por posición. ¿Qué tal? Venga, dale caña. ¿Ahora has empezado? Venga, va. Venga, va. comiendo. D POLIT**** Venga, venga. . LIT Fool. ¡Undarzo posee al carácer! Siguró, continuotez a cubrir. Julio, venga. ¡Venga, Fabio! Allí va a ver, Julio. lich. No venga, venga, no hay excusa. No hay dolor, no hay nada. Si lo camines. Venga, ¿qué? Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Júlio Agüilar, venga. ¡Qué pena que no lograma a ver eso. Ha visto la braza que la doña... Gracias.